El Necaxa presentó el nuevo escudo con el que reciben el año y en el que cumplirán 100 años desde su fundación y con el que van a competir en el torneo clausura 2023 de la Liga MX. Este sábado por la noche se publicó la primera imagen del nuevo escudo de los rayos del Necaxa donde las franjas históricas del uniforme cambian por un diseño que muestra 100, significado que en 2023 será el año en el que el club cumpla el centenar de años de su fundación. En fondo blanco y con tinta roja, el escudo muestra las tres estrellas coronando el logotipo que a pesar de haberse publicado 10 minutos antes de terminar el 2022, superó las 31 mil vistas. Este domingo ya empezaron a darle tweets a los aficionados que lo están compartiendo en la red social de Twitter y en Facebook el comportamiento ha sido similar y los comentarios de los aficionados se polarizan respecto a quienes esperan ver los campeones y quienes incluso han perdido la esperanza de que puedan volver a los primeros planos. El 21 de agosto de 2023 el Necaxa alcanzará 100 años desde su fundación en la Ciudad de México gracias a William H. Fraser quien era el gerente general de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y que con el ánimo de promover el deporte unificó a los equipos de la empresa Luz y Fuerza y Trambías para dar vida al equipo.